Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D, donde cada jueves nos encontramos aquí en el canal público de la ciudad de Mar del Plata para compartir distintas cuestiones relacionadas con la coyuntura y también profundizar un poco con las entrevistas y también las columnas que tenemos de licenciado Ortea en relación a la economía. Analizar un poco el contexto semanalmente y poder profundizar sobre algunas cuestiones. En este marco, lo que vemos en la semana es un poco más de lo mismo con algunas complejidades más, ¿no? Un poco más de lo mismo en cuanto a lo relativo a las protestas, un poco más de lo mismo en cuanto a la vuelta a las campañas. Principalmente eso, porque ahora se han vuelto las campañas y se van profundizando algunas de las propuestas. En esas profundizaciones Alberto Fernández presentó en una bodega mendocina junto a gobernadores y legisladores y candidatos del Frente de Todos, en realidad principalmente peronistas, en relación a lo que tiene que ver con esta Argentina Federal, esta propuesta federal de 30 ciudades, entre ellas Mar del Plata, a las cuales va a llevar el Gobierno Nacional a debatir todo el gabinete una vez por mes a distintos lugares y a distintas provincias. Por el otro lado, Macri ya impulsando también algún tipo de reformas o mejoras en cuanto a algunas condiciones que dice que se hizo cargo y que escuchó a todo el mundo. Lo dijo Mar del Plata el sábado pasado y de esta forma va dando lugar. El tema del bono de los 5.000 pesos impagables, ¿será en cuotas? ¿Cómo será? Si dicen los empresarios que es impagable, dicen los empleados que es necesario. Ambos tienen razón, seguramente, o por lo menos en la mayoría de los casos. Y justamente un dato que fue muy impactante sobre ya el cierre del jueves pasado fue el tema de la desocupación, del desempleo. No es novedad, lamentablemente, que nuestro partido, nuestro distrito, nuestro conglomerado Mar del Plata-Batán, tenga la característica de ser el lugar con mayor desempleo de la República Argentina. Pero los números son realmente distintos y peores, lamentablemente, en cuanto a lo que se venía viendo. Este porcentaje de desempleo que no marca toda una realidad, sino que marca que casi la mitad de los marplanetes está con algún problema de trabajo, ya sea porque tiene y busca otro, ya sea porque no tiene, o por distintas situaciones o condiciones laborales que están apareciendo. Y hay un dato que me pareció clave, ¿no? En este trimestre, en este segundo trimestre del 2019, que fue lo que me dio la INDEC, se perdieron mil puestos de trabajo. Esto no implica que hayan despedido a alguien y tomaron otro. No, se destruyeron, no están más esos mil puestos de trabajo en un trimestre solamente, en el segundo trimestre del 2019. Es un dato realmente alarmante. Esto tiene mucho que ver con la situación comercial y tiene mucho que ver con cerrar las persianas, ¿no? Por no poder sostener una actividad de bajo consumo, de mucha presión tributaria y demandas distintas, como pueden ser las tarifas para cualquier tipo de comerciante o empresario. De eso hablaremos hoy. Tenemos por aquí al referente del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Ianchi, con quien dialogaremos en un ratito nada más. Así que, si les parece, vamos a nuestros auspicios y comenzamos este programa. Buenas noches. Auspicia en este programa Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Consorcio Portuario Regional Mar del Plata Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Y como siempre lo hacemos para empezar la entrevista, convocamos a un periodista invitado, en este caso a una periodista de Canal 10, a Clara Barrerechea, a quien le agradecemos por permitirnos también conocer sus preguntas, sus inquietudes para nuestro entrevistado. Y luego más tarde estaremos escuchando su opinión también. La escuchamos a Clara. Bueno, sabemos que empleados de comercio es uno de los sectores que generan mayor empleo registrado en nuestro país. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron o cómo impactó la caída del empleo formal marplatense? La pregunta también tiene que ver con qué pasa con el empleo de temporada, cómo se estuvo trabajando en estos últimos años o cómo se vio afectado debido a la crisis económica en nuestro país. Agradeciendo nuevamente a Clara Barrerechea de Canal 10 por participar también de este programa y también darle pluralismo, poder escuchar otras voces y otras preguntas. Recibimos ya a nuestro invitado al día de hoy, como decía, referente del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi. Guillermo, buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta un poco tiene que ver con eso, ¿no? Y un poco también es el motivo de esta entrevista, ¿no? El contexto, la situación laboral, la pérdida de puestos de trabajo, algo de lo que decía recién al comienzo también. Sí, la pregunta tiene dos partes. Me voy a referir primero a la de la temporada, porque es muy simbólico para nuestra ciudad y para nuestra actividad. Todavía la matriz productiva local, Mar del Plata y Batán, tiene mucho que ver con el turismo y todo lo que representa las actividades que se desarrollan a través del turismo. El comercio tiene un gran impacto en nuestra ciudad. Y una de las características era el trabajo de temporada. El trabajo de temporada que no solo le daba posibilidades a gente que venía al interior de nuestro país, sino a jóvenes, a mujeres marplatenses, que para ayudar a la economía familiar encontraban múltiples posibilidades en nuestro rubro de acceder al trabajo de temporada. Eso fue un dato muy llamativo para nosotros, porque a partir de la primera temporada queremos medir todo a partir del gobierno actual, porque hubo un comienzo en el 2015, estamos a las puertas de una elección que va a determinar si es la continuidad de este modelo o irrumpe en la política argentina, en la nueva expresión política, un nuevo candidato, diríamos. Y nosotros lo que vimos es que empezó a caer abruptamente el trabajo de temporada, que nos llamó mucho la atención. Empresas que tomaban más de 100 trabajadores, pasaron a tomar 40 trabajadores. ¿Y eso dijo qué, Guillermo? Primero la modalidad del turismo en el mundo y en la Argentina fueron cambiando. Se trabaja mucho con el turismo de corta estadía, así se denomina, que es vacacionar más veces en el año, menor cantidad de días. La plantilla de trabajadores formales absorbe de alguna manera la demanda que se produce en ese periodo vacacional. Y en los humos se toma bien por fin de semana, digamos. Por otro lado, empieza a funcionar mucho lo que es el trabajo part-time, por un tiempo parcial. Como se acumulan los fines de semana la mayor cantidad de personas, se toma gente con determinada carga horaria, que lo que hace es complementar a la plantilla fija que tienen las empresas y poder sostener esa demanda. Y también tiene que ver con el proceso económico de la República Argentina. Pero el dato de la temporada es muy importante. O sea, el trabajo de la temporada cayó abruptamente en la ciudad de Mar del Plata en las últimas tres temporadas. Y ahí tenemos dos problemas. Por un lado está la cuestión coyuntural, que es acomodar más, menos, hemos tenido temporadas mejores, peores. Pero el otro ya es un cambio de forma de hacer turismo. Y también hasta ahí un punto que es entendida, esta cuestión de hasta dónde contrato personal, si después lo voy a poder usar, digamos. Aparece también ahí ya un cambio de paradigma, digamos, en cuanto al trabajo de temporada. Por supuesto, aparte de la extensión del trabajo de temporada de 90 días, que es un poco a lo que te referís, que era el método tradicional de contratación, también fue mutando, porque la contratación dura 30 días, 45 días, y según la demanda que vaya teniendo la temporada, es justamente la duración del contrato. O sea, ese es un tema para el gobierno que viene. Yo creo que estamos a las puertas muy cercanas de una temporada. Mar del Plata tiene que proponerse una agenda urgente. La agenda urgente es la temporada. La temporada no solo recalifica una ciudad, con la posibilidad de ser, entre comillas, la propuesta de uno de los candidatos, tal vez en algún momento cede, para que vengan algunos ministros a desarrollar sus ideas, sino que justamente tiene que ser un polo de atracción para grandes masas de turistas que opten por Mar del Plata. Y eso necesita lo que nosotros denominamos la agenda urgente. La agenda urgente, sea la intendenta o el intendente que resulte en la elección, debe proponerse rápidamente tomar la temporada como un elemento vital del desarrollo económico de nuestra ciudad. Seguro. ¿Y qué pasa con lo coyuntural? ¿Qué está pasando fuera de temporada, digamos, donde sentimos habitualmente los inviernos en Mar del Plata son difíciles, son largos, son oscuros, cuesta bastante, ¿no? Hasta que vuelva a empezar nuevamente el tema de temporada, pero estos últimos han sido bastante más intensos. ¿Qué ha pasado en este invierno, Guillermo? Nosotros, cada vez que hacemos una nota, parecemos muy reiterativos, pero la verdad que queremos expresar claramente tres segmentos a lo largo de este proceso que ha vivido el comercio, nuestra actividad, nuestro rubro, en función del empleo y del desarrollo del mismo. Primero lo que observamos es que el pequeño y mediano comercio empezó a tener dificultades, estoy hablando aquel que es atendido por un dueño, que tiene un empleado, el impacto del alquiler, el tarifazo y sobre todo la caída de ventas, porque no nos olvidemos que al principio del 2015 la inflación, que era un problema a solucionar y que no se ha solucionado, tuvo como instrumento económico para poder bajarlo sin iniciar inflación, deprimir el consumo. Digamos, deliberadamente se trabajó para intentar rechatar el consumo y con eso estabilizar precios y que la inflación fuera acomodándose y bajando. Eso no ocurrió, pero lo que sí trajo como consecuencia es una caída bruta en la posibilidad de compra de la gente. Entonces el pequeño y mediano comercio empezó a tener dificultades. Después ya pasamos a un segundo periodo donde empieza a aparecer la palabra que los técnicos utilizan, que es la estanflación, que es la inflación con estancamiento de la economía. Eso ya la mediana empresa empezó a afectar y ya nosotros ahí empezamos a señalar y lo describimos de esta manera, lo que era el despido por goteo. El despido por goteo es aquella persona que por cualquier circunstancia de que un trabajo por jubilarse, por buscar un nuevo horizonte, no era reemplazada y empezaron lentamente a caer la plantilla de trabajadores en casi todos los rubros. Y después nos encontramos con el último proceso donde entra en crisis la empresa. Ya no es si tengo un trabajador más, un trabajador menos. Es que no resiste la empresa. O sea, te digo el último y usted seguramente ha recogido la noticia, Musimundo ha cerrado su puerta en la ciudad de Mar del Plata y en otras 11 ciudades de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata dejando sin empleo a 30 compañías. Decía que marcaba el INDEC en las últimas estadísticas que sacó la semana pasada, en el segundo trimestre del 2019, mil puestos de empleo destruidos, digamos, no hay forma, o sea, se perdieron esas fuentes de empleo, digamos. Exactamente. Es realmente, no sé si hay algún dato que sea similar a este. Yo no tengo datos, pero la realidad es que a nuestra organización concurren semanalmente muchísima gente a que colaboremos en ver cuál es el monto indemnizatorio porque la pérdida de empleo por goteo es importantísima. Y lo otro, si me permitís, y ahí estamos y mundo, que es la destrucción del empleo, es varias empresas locales nos han pedido acompañarnos en la firma de lo que se llama el PPC, el Procedimiento Preventivo de Crisis, y que es la antesala a la posible quiebra de una empresa o desaparición de la misma. Lo más icónico en los últimos tiempos, tanto los compañeros pasteleros como nosotros, en reuniones interesantes, complejas, para sostener 100 fuentes de trabajo en una empresa alfajora muy reconocida en la ciudad. Embalcarse, ¿no? Embalcarse. Entonces, te pongo eso, como te pongo el año pasado, fue una multinacional del alimento la que nos pidió acompañar el procedimiento y un importante supermercado de la ciudad de Mar del Plata también nos solicitó acompañar al mismo. O sea, la empresa entra en crisis y cuando la empresa entra en crisis quiere decir que la cuestión o el modelo económico llegó a su punto de agotamiento. Digo, hay que entrar en un proceso de quiebra, de crisis, digamos, estos procesos que se han dado, que recién mencionabas, digo, era una incertidumbre general también para el empleado, digamos, ¿no? Porque más allá de que haya un sustento, de que todavía hay un ingreso, la incertidumbre que la empresa es la que no está funcionando, digo, o sea, es mucho más grave aún todavía, ¿no? Y psicológicamente es un momento muy crítico para los trabajadores desde la parte gerencial hasta el compañero que recién ingresó. ¿Incluso el que tiene trabajo está con alguna incertidumbre? Digo, por más que la empresa no esté en crisis y demás. Sí, por supuesto que sí. Hay una mirada compleja en el sentido de que la Argentina hace muchos años que no crece, más de siete años que no crece, y todo el mundo sabe que sin crecimiento económico no hay generación de empleo genuino. Y el empleo que se ha generado es empleo de baja calidad, no es empleo decente. Justamente está atado o está desatado a las normas laborales. Entonces todo ese empleo precario, que así se denomina, trae mucha incertidumbre, porque si algo la gente quiere es tener tranquilidad y poder llevar el sustento a su casa. En la Argentina de hoy esto es materia compleja. Pregunto, Guillermo, por el Día del Empleo de Comercio que ha sido el lunes pasado. Realmente, te lo decía fuera de aire, Guillermo, me pareció que fue con mucho más acatamiento que de lo habitual, digamos, lugares pequeños, comercios pequeños que habitualmente están abiertos para sostener el día a día, estaban cerrados incluso. 80% de adhesión de los pequeños comercios hasta las grandes cadenas. Y déjame describirte por qué salió el Día del Empleo de Comercio. En el 1934 una importante ley 11.729 rigió los destinos de los trabajadores de la Día en Más siendo base esencial del derecho de trabajo en Argentina, las leyes protectoras del trabajo. Entre varias cosas podemos rescatar una de la que hablamos el día de hoy. Indemnización por despido por primera vez en Argentina, reconocimiento de la maternidad, reconocimiento del accidente de trabajo y vacaciones pagas. Cuatro elementos centrales que dieron origen al Día del Empleo de Comercio que se sanciona en la Cámara de Diputados el 26 de septiembre. La dictadura rebata ese día porque era muy simbólico, icónico y nosotros en el 2010 a través de un diputado de extracción sindical logramos nuevamente devolver el carácter del desferiado. Empezamos a trabajar mucho con el empresario local y en el último año hemos firmado a nivel nacional un acuerdo para que el día 23 de septiembre que fue el que en realidad cerramos las puertas de los comercios y hemos tenido un nivel de adhesión muy importante. Gracias por venir Guillermo. A ustedes, muy amables. Guillermo Bianchi referente del Sindicato de Empleo de Comercio nosotros nos vamos a una pausa que dice que ya volvemos. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país es una puerta al mundo del comercio exterior con la industria naval en apoyo a los buques. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata por un puerto más productivo. Desde el 2015 juntos dijimos basta basta los barras bravas para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires Provincia entre todos podemos más. Unión Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata San Luis 2.548 Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario 0800-333-0701 Viaja asegurado viaja tranquilo subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros Compromiso y Responsabilidad Profesional Al Servicio de la Comunidad Nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 25 de Mayo 4135 Cuando emprendas tu viaje pide que sea un camino largo lleno de aventuras y experiencias. En Personal Fivertel y Cablevisión creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fivertel y Cablevisión Con vos a donde quieras llegar. Nuevo bloque y como cada jueves recibimos al licenciado Roberto Manolo Ortega quien nos trae la economía. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te vas? Buenas noches. Nos trae la economía es una forma de decir, ¿no? Sí, la economía familiar. Te intento explicar un poco esta situación de lo económico que vive la Argentina tan difícil siempre de explicar pero es una continuidad de lo que veníamos ya hablando la semana pasada, Roberto. Sí, la idea era que la semana pasada miramos más o menos cómo está dejando el Banco Central la economía en principio porque faltan todavía dos meses y en Argentina dos meses es por ahí décadas en otros países pero en principio cómo viene la economía en la futura herencia que va a tener el gobierno que asume el día de diciembre que puede ser digamos Macri o Fernández por ahí con más probabilidades de Fernández que Macri pero cómo se va a autodegregar o qué es lo que va a recibir Fernández en el caso de ser presidente. Hoy vamos a hablar de lo que pasó a nivel fiscal el otro día hablamos de la parte más monetaria más financiera hoy vamos a hablar más en la parte más fiscal y la semana que viene vamos a hablar de datos sociales también de cómo quedó la economía más allá de lo que el manejo del Estado que son las dos cosas que estamos mirando hasta hoy. Hoy entonces vamos a mirar qué pasó con el déficit público el déficit público hay que dividirlo en dos cosas en primario que es cuánta plata entró cuánta plata se gastó del funcionamiento del Estado y después cuánto pagamos de intereses de deuda pública y después vamos a mirar qué relación tiene eso con la evolución de la deuda pública en la Argentina de los últimos también desde 2011 hasta hoy. ¿qué vemos acá? nosotros podemos mirar que si ustedes miran los primeros los primeros cuatro todavía hasta el 2015 en realidad los primeros cinco que sería cómo se recibió a sí misma Cristina como heredó Macri lo que uno puede ver así visualmente es que aumenta fuertemente el déficit el primario pasó del 1-3 al 4-1 en esos cuatro años y que también empezó a aumentar el pago de intereses porque que después lo vamos a ver gran parte del déficit generó deuda en la época en el último gobierno de Cristina y esta fue una herencia muy importante porque había casi siete puntos de déficit cuando termina Cristina de los cuales 4.2% eran déficit primario es decir exceso de gasto público sobre lo que recauda el Estado y 2.6% de intereses ¿qué hizo Macri? Macri el famoso gradualismo es esto que ven que iba bajando despacito ya en 2008 empezó a bajar más fuerte y este año este es un número sería el máximo que puede tener yo creo que va a estar por debajo del 1% el gradualismo que nos llevó nos llevó que nos tuvimos que seguir endeudando muy fuertemente que es lo que vamos a ver y eso provocó la crisis de balance de pago del año pasado y la de este año entonces el mercado lo quiso acomodó las cosas y de repente hubo un shock en el déficit primario pos acuerdo con el fondo y en términos de intereses va a haber como se puede ver un aumento bastante importante de intereses que llega al 3% del PBI ahora el ajuste que hizo Macri no lo hizo porque quiso lo hizo los golpes en los últimos dos años si no habría quedado con números yo creo mejores que los de Cristina pero por arriba del 3% de déficit primario tranquilamente como venía la cosa ahora eso tiene un impacto en qué en la deuda pública argentina por otras cosas que se está hablando mucho en la Argentina es cómo está la deuda pública en Argentina y cuál fue el proceso de endeudamiento como hay menos déficit hay más reserva pero hay más deuda pero hay más deuda y eso es lo que complica mucho al próximo gobierno yo creo que este es el dato central del próximo gobierno el gran problema está acá ahora el gran problema está acá porque ya en el último gobierno de Cristina la deuda había aumentado 43 mil millones de dólares el proceso del famoso desendeudamiento fue en el gobierno de Néstor Cristina en el primer gobierno se endeudó poquito y en el segundo gobierno cuando se le acabaron las fuentes de financiamiento porque la inflación estaba muy acelerada empezaron a tomar deuda ahí está claramente la deuda aumentó 43 mil 500 millones de dólares lo cual impactó en que en el PBI aumentó más de un 13% llegó más o menos a ser cerca del 55% del PBI y nominalmente aumentó un 22% ¿55% del PBI? al final del gobierno la mitad del PBI era deuda estábamos debiendo la mitad de lo que producimos ¿está bien? también no se paga en un solo año pero es una medida estándar para saber qué tan endeudado está ¿qué hizo Macri? Macri como no hizo un ajuste fuerte al principio terminó generando una deuda de 67 mil millones de dólares más ¿está bien? que elevó la deuda argentina a la actual que es 307 mil millones de dólares eso significa más o menos el 80% del presupuesto es decir que aumentó un 30% en la relación deuda PBI y nominalmente aumentó un 27% entonces como vemos esto lo podríamos plantear digo no está bueno llevarlo nunca al llano ni pensar que uno puede poner la economía familiar en el marco de esta cosa no es lo sano pero digo para entenderlo mejor digamos si yo gano 10 pesos de sueldo tengo 8 de deuda exactamente una deuda nominal de 8 pesos anuales ¿está bien? si vos ganás 100 pesos significa ganás 1200 al año y tu deuda estaría en qué sé yo 1000 pesos ¿está bien? tu deuda global bueno pero que no es lo mismo vamos a aclarar porque un país no es una persona y tiene otros otros mecanismos esto es un serio condicionante es decir el mercado le ajustó ¿está bien? la parte de déficit fiscal y hoy el déficit fiscal digamos al menos el primario no es un gran problema porque está cerca del equilibrio ¿está bien? pero sí tenemos mucho pago de intereses porque tenemos una deuda muy grande y sobre todo los vencimientos están muy cortos en el tiempo en el 2020 vencen más o menos 12 mil millones de dólares entre capital e intereses pero en el 2021 y en el 2022 vencen 25 mil millones cada año lo cual es mucho dinero que la Argentina no tiene de dónde sacar entonces por eso lo que el primer problema grande que va a tener el presidente que tengamos va a ser sentarse tanto con el fondo como con los acreedores para reestructurar la deuda para no para no pagar sino para que los vencimientos estén más aplanados y los podamos estirar en más tiempo lo cual probablemente genere que esa deuda aumente bueno entonces el año la semana pasada miramos un poquito lo financiero ahora miramos lo fiscal que lo fiscal como vemos mejoró pero dejó un problema que antes no había que era que estamos muy endeudados respecto al PBI y empieza a ser un problema para el próximo gobierno que va a ser uno de los temas que va a tener que resolver seguramente el próximo presidente gracias por venir Roberto por favor el licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía vamos a escuchar hoy hemos invitado como perdiste invitada a nuestro programa a Clara Barneche que nos da una reflexión sobre lo que veníamos hablando hoy en la entrevista con Guillermo Bianchi sobre el tema de empleos de comercio y sobre el impacto que tiene esta crisis en ellos el sector de empleos de comercios es uno de los principales generadores de empleo a nivel nacional y en la región significa más de 46 mil puestos de trabajo el mayor impacto en relación a la crisis y a la caída del consumo se dio en los empleos temporales y por eso que el registro que se realiza de la pérdida de empleo en la actividad es menor a la que puede registrar el Ministerio de Trabajo en las estadísticas oficiales esto significa una preocupación y esto es parte de la alerta que realizan desde el sector habrá que ver ahora cómo son las expectativas para la reactivación del consumo frente a la posibilidad de que cambie el modelo económico en el país en pleno proceso electoral coincidimos con Clara le agradecemos también a Clara Barranicheda de Canal 10 por permitirnos también tener su opinión y su pregunta hoy con el entrevistado nosotros tenemos ya muy poco tiempo nada de tiempo simplemente invitarlos para que el próximo jueves a las 22 nos acompañen aquí por el Canal Universidad que nos sigan por redes sociales tanto las del canal como las propias del IAD y que puedan allí tener más información y también contactarnos como para algún comentario alguna sugerencia que nos quieran hacer los esperamos el próximo jueves que tengan una muy buena noche gracias por acompañarnos hasta la próxima chau auspiciaron este programa gobierno de la provincia de Buenos Aires cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires consorcio portuario regional Mar del Plata sindicato de empleados de comercio zona atlántica UTE el libertador sindicato luz y fuerza Mar del Plata colegio de ingenieros y centro de ingenieros de Mar del Plata unión trabajadores hoteleros y gastronómicos de la República Argentina seccional Mar del Plata Mar del Plata Más 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 Gracias por ver el video.